Y autoridades desmantelaron un invernadero de marihuana y detuvieron a un hombre que supuestamente cultivaba este enervante en Guadalupe. Los hechos ocurrieron en la colonia Ignacio Manuel Altavinano, en donde las autoridades encontraron seis plantas dentro de un armario. En el inmueble fue capturado Eder, a quien también le aseguraron un kilo de marihuana en bolsas de plástico, tres básculas digitales, 30 mil 950 pesos y 440 dólares y nueve cartuchos. En nuevas recientes, un juez de control vincula a proceso a este sospechoso, dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria.